¿Quiénes inventaron eso de echar de jabón a la fuente del Hotel Playas? Echar tu esprión. Es idea de él. Y no nomás idea, fue hecho por él. Un baile de fin de año, que fuimos al Hotel Playas, y él llevaba una bolsa de jabón en polvo. Y cuando íbamos entrando al Hotel Playas, agarró, la abrió y la vació en la fuente. Y al rato, ¿verdad?, de la fuente se llenó y comenzó a abarcar mucho más de la fuente, dos, tres metros más de la fuente. Y hubo un escandalazo de alguien que llegó, ¡ay, que la fuente, que para acá y para allá! Y el idiota, eso sí puede quedar grabado, ¿eh? El idiota del gerente de aquel entonces se ofendió. En cambio, la gente que estaba allí le agradó la puntada y el Hotel Playas ahora la convirtió en una tradición de ellos. Lo acabaste de hacer con la Minerva de Guadalajara. ¿Ah, sí? Sí. No, eso fue netamente chato, esprión. No, eso fue netamente chato, esprión. No, eso fue netamente chato, esprión. Lo acabaste de hacer con la minerva de Guadalajara.